Música Nací en pueblo pobre, me críe en la pobreza, pero él me enseñó a trabajar. Por a los que tengo sudor me ha costado, gracias a mi viejo aprendí a trabajar. Música Ojalá y me lo tenga en un buen lugar. Música Cuando estoy con la familia, junto a una mesa, no sobra una silla, era de mi papá. Música Como olvidar esos tiempos cuando caminamos juntos por allá. Música Como olvidar sus consejos que hace mucho tiempo, mientras yo crecía, me daba mi papá. Música Música Ahora se encuentra en el cielo, Dios me lo bendiga, ojalá y me lo tenga en un buen lugar. Música Música Cuando estoy con la familia, junto a una mesa, no sobra una silla, era de mi papá. Música 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 Música